Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Pero de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entregar el té Y esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero Ahora voy por distintos caminos, consiguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso, si es amándodo y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso